El nombre de Milán Kundera nos lleva inmediatamente a su novela más famosa, La insoportable levedad del ser. Esa historia sobre el amor, el peso de la existencia y el eterno retorno que millones de lectores en todo el mundo hicieron suya a mediados de los 80. Un autor que combina el humor, la ironía, las historias de amor, el retrato de personajes con un toque de humanidad, la verdad es que inolvidable. En esa novela aparece el espíritu de la primavera de Praga, en la que participó Kundera, lo que le valió ser espiado por el régimen comunista que le expulsó del partido y prohibió sus libros. Exiliado en Francia, tuvieron que pasar muchos años para que le devolvieran la nacionalidad y él enviara su archivo personal a su ciudad natal, Breno. La broma, una sátira sobre el estalinismo, la vida está en otra parte o la despedida, son algunos de sus imprescindibles. En los últimos años ha escrito sobre la sociedad europea contemporánea. Sus últimas novelas transcurren en París y hablan de cuitas, de un mundo más capitalista, más burgués, y donde también hay cuestiones que él roza con muchísima lucidez. Traducido a más de 40 idiomas, candidato recurrente al Nobel, hoy el Parlamento Europeo le ha dedicado un minuto de silencio por su lucha contra el totalitarismo.